Muchas gracias señora Presidenta, gracias a todos los senadores y senadoras que han trabajado en esto, gracias sobre todo a María de los Ángeles que tuvo la iniciativa de presentar la propuesta de la Comisión Bicameral y lo que quiero señalar primero es que la coincidencia y la unanimidad que se logró en la Comisión y que esperemos lograr en la votación del Pleno es un reflejo de la relevancia que tiene el tema. Es decir, el tema de la vía troncal central de la Argentina, el desarrollo rural, la comunicación del Paraná con el río de la Plata y la salida al Atlántico es un elemento esencial no solo de nuestro comercio exterior, de exportaciones y importaciones, sino de nuestra propia torre. Siempre recuerdo que el río de la Plata se llama río de la Plata porque era el camino para entrar hacia el Paraná y ir hacia el cerro rico del Potosí. Esa es la razón por la cual los conquistadores comenzaron a navegar y comenzaron a recorrer ese río tan maravilloso que es el Paraná. En 1924 se firmó un tratado que se llama el Tratado de la Hidrovía. Es un tratado sobre transporte fluvial. Esos los cinco países miembros de ese tratado son los cinco países que han sido también históricamente miembros del Tratado de la Cuenta del Plata. Ahora bien, al año siguiente se realiza la visitación no de todo lo que serían los países de Hidrovía que vienen desde el puerto Cáceres, allá casi en el Pantanal, hasta el puerto Uruguayo de Nueva Paloma, sino que lo que se pone en visitación en 1925 es una parte básicamente argentina de Río Paloma. Desde Confluencia, al lado de Paso de la Patria, donde el Paraguay y el río se unen con el Paraná, hasta el río de la Plata y la salida a la Tierra. Eso es lo que se visita y eso es lo que se le concede a una empresa privada que se llama Hidrovía Sociedad de la Fuma y que está compuesta a su vez por dos empresas. Una empresa belga que se dedica al dragado y una empresa argentina, Emepa, que se dedicaba al organizamiento. La empresa belga es la empresa de Andaluz. Desde entonces han transcurrido 25 años. ¿Y cuál es el balance? Bueno, hay muchos que señalan el carácter positivo del tema. Y eso sobre todo se ve en sectores privados y en sectores exportadores y en los que trabajan con los puertos privados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en todo este periodo se ha pasado de exportar 20 millones de toneladas, básicamente de cereales, a exportar 120 millones de toneladas de cereales. Además de los derivados, de los zonas, etcétera. Y también se desarrollan las importaciones y importaciones, por ejemplo, de vehículos. No son todos los cereales los que salen por el río, ¿no es? Es también vehículos del puerto de Salas que saca toda la producción de vehículos de Campana, saca la producción de la destinería. En fin, es un movimiento extraordinario que continúa después hacia el río de la Plata y que por esta razón es visto como muy positivo. ¿Implicó qué? Implicó una profundización del río, implicó dragado, implicó simultáneamente desarrolló con las transformaciones que se dieron en la producción agrícola, con el desarrollo de los puertos privados, de los puertos de consorcio y de los puertos provinciales que quieran. Si tenemos, recordemos, en esta vía troncal tenemos tres tipos de puertos con distinta forma organizativa y distinta forma de capital. Pero esa vía mundial es fundamental. Un elemento de esa vía, y es la parte de la balance positiva, es 25 años después, ¿qué pensamos? Bueno, tenemos que pensar, uno, en los déficits que hubo en estos 25 años, y tenemos que pensar sobre todo en las perspectivas de los próximos 25 años. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente vence, venció la concesión, y entonces está la oportunidad de discutir entre todos, y por eso traerlo al ámbito legislativo y hablar con el ejecutivo, de pensar qué vamos a hacer en los próximos 25 años con nuestra vía troncal. Y tenemos varios elementos para ver. Por ejemplo, de los 25 años pasados, nos quedan algunas cuestiones pendientes muy importantes. Una primera es que el desarrollo del comercio, tanto por las compañías marítimas como con apoyo de varias de las grandes ayereras, ha trabajado en la formación de un cierto embudo, en donde tiende a fortalecerse el puerto de Montevideo como centro logístico y de espera. ¿A través de qué? A través del desarrollo del Paraná de las Palmas, del canal de Río Místeres y del canal Punta Indio, que es el que cruza el río hasta cerca del misterio. Y allí se desarrolla una zona de espera, porque ¿cuál es el otro elemento? Ha habido que profundizar el río, porque los barcos son cada vez más grandes. Lo que eran los Panamas, los Super Panamas, los Maxi Panamas, los barcos son cada vez más grandes y requieren mayor calado. En la actualidad, el calado que tiene el río de la Plata y el carrosario es 34, 36 pies. 36 pies es lo habilitado. ¿Por qué lo habilitado? Porque en las partes comunes del río de la Plata rige el tratado del río de la Plata, que es administrado por la Comisión Administrativa del Río de la Plata, que establece las profundidades, a dónde se draga, cómo se draga, si se habilita, si no se habilita, etc. Ese embudo hacia Montevideo tiene un inconveniente. Primero, es una historia de rivalidades y de competencia entre dos puertos del río de la Plata, de Puerto Montevideo y de Puerto Risa. Así que eso no es nuevo y va a seguir y todos van a tener su momento. Pero lo cierto es que hoy el puerto está privilegiado y detrás del puerto se desarrolla una zona de espera porque el canal Punta Indio, que es el que atraviesa el río para este lado, para el lado oeste, está saturado, es angosto, es un canal contra la corriente que tiene graves problemas de sedimentación, no pueden pasar dos barcos al mismo tiempo. Hay una zona de espera, detrás del Banco Inglés, en la propuesta de Montevideo y detrás del Río de Flores, donde a veces hay que esperar días. Es decir, el tráfico tiende a saturarse. Por eso es que hemos insistido en un elemento que no está hoy en juego, porque es un tema separado, pero que finalmente se va a unir, que es el desarrollo del canal Magdalena. ¿Por qué el canal Magdalena? Porque el canal Magdalena es un canal natural, de 4 metros de profundidad, que está sobre la costa argentina, todo en territorio nacional, o sea que evitará lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que los puertos de la Argentina, los puertos atlánticos y los puertos pluviales, están separados. No se puede pasar de un puerto pluvial a un puerto atlántico sin ir a las afueras de Montevideo, es decir, sin salir del territorio nacional y tener que esperar allá afuera. En cambio, el canal Magdalena sería el puente natural hasta abajo. Entonces, un primer punto a pensar para el futuro, para la situación, es cómo se integra ese canal Magdalena y cómo damos a esta gran vía troncal un desarrollo importante. Segundo punto es, y salimos de esa especie de embudo que se nos permite, un segundo punto es la traza. ¿Con qué traza vamos a hacer esa licitación? Hay que trabajar en la traza. La mejor traza, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de varios, es un tema debatible, por supuesto, es el que favorezca el desarrollo de los puertos argentinos. Nosotros sabemos que por la dificultad de calado del río, los barcos no salen cargando. Pero sabemos también que puede haber estaciones de transferencia importantes. Y nosotros tenemos un lugar específico, que es Ilhuí, en Entre Ríos, que está destinado a ser un gran lugar a través del Calavera y del Paraná-Guazú, con salida al puerto de Vila Plata, con profundidad adecuada y con posibilidad de darle más carga a los barcos. Entonces, un segundo punto es la traza. ¿Qué traza tenemos que hacer para mejorar el canal del Paraná de las Palmas, para mejorar el Emilio Mitre y para mejorar la salida del Paraná-Guazú, que es históricamente por donde remontaban los barcos y los conquistadores para alcanzar el río Calavera? Entonces, un tema muy importante es discutir esa traza. Porque discutir la traza es también discutir la profundidad, es discutir, tema muy importante, los efectos ambientales de lo que se haga en el río. Hace 25 años que trabajamos en el río, de esta concesión, y sin embargo, esa concesión se realizó prácticamente sin estudios ambientales, sin estudios de los suelos, sin estudios de la velocidad del río, qué pasa si se profundiza más, si se... En fin, hay una serie de elementos bastante complejos en donde tiene que entrar hidrografía, donde entra prefectura, donde entra ratimetría, donde entra una serie de elementos que tienen que ver con el estado del río, la calidad de las aguas, su conservación, y todos sabemos que el río Paraná es un río, no solo que está vivo, sino que tiene un avance. El delta del Paraná es un delta que avanza sobre el río de la Plata, que es un estuario, todos los años, no menos de los 200, 300 metros. Entonces, tenemos que ver la traza, tenemos que ver los estudios de impacto que van a llevar un tiempo, y tenemos que ver dos puntos centrales más, por lo menos, tres. Uno es el mecanismo de control. ¿Cómo se controla lo que se hace? ¿Cómo se controla? Ustedes saben que en los 25 años, salvo en algún momento muy breve, nunca funcionó un organismo de control en esta concesión. No funcionó. A pesar de que estaba en la licitación, no funcionó. O sea, todo es en base a declaración jurada. No sabemos pacientemente, a la declaración jurada, dónde se draga, cómo se draga, por qué se establecen las prioridades, qué es lo que sale, qué se revuelve del fondo, dónde tenemos que poner el limo o la tierra que se saca de un lado al otro. No hay organismo de control, ni de la tarea de los aplicatarios de la licitación, ni tampoco de lo que se transporta en el río. Por eso ha pasado lo que citó la señora Pilati, de la barcaza, que vino de Vilela y que terminó en Hamburgo. O sea, ese es un tema muy importante. Cómo se va a realizar el control de los visitatarios, de los que tengan que hacer el trabajo, y del movimiento. Ese es un tema muy importante y hay que hacerlo. Y ahí es donde hay una demanda federal grande. Yo soy senador de la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos muchos puertos importantes sobre el río de la Plata, sobre el río Paraná de las Palmas, sobre buena parte de ese recorso. El otro elemento que hay que tener en cuenta es el tema del peaje. Y lo señaló también el senador Casario. El valor del peaje y quién cobre el peaje. En muchos lugares del mundo, el cobre del peaje está en manos del concesionario, como ha sido el caso argentino, y en otros lugares del mundo, el cobro lo realiza el Estado y paga lo que corresponde a los concesionarios, que son los que desarrollan los trabajos, contra los documentos que prueben la realización del trabajo. El punto a establecer es también cuál es el monto de ese peaje. Lo único que se sabe, y lo que sabe el ambiente de las empresas de dragado, es que el peaje que se cobra en la Argentina es elevado. Son 3 dólares. Su peaje es una tarifa plana, son 3 dólares por tonelada, pero todos, muchos, de las competencias, los que quieren entrar en negocios, que son Holanda, de Bélgica, de China, de distintos países, señalan que el peaje podría ser significativamente más barato, y que, por lo tanto, dando ganancia a las empresas, el dinero que estaría en manos del Estado, que enviaría al Estado, por el ejercicio que es, por un lado haría que fueran más baratos los costos de transporte, y por otro lado daría recursos, ¿para qué? Para establecer prioridades en el desarrollo de toda esa vía fluvial y de los puertos, porque tenemos puertos privados que son muy ricos, muy desarrollados, y tenemos puertos provinciales que son muy pobres, y si nosotros vamos a Entre Ríos, por más que draguemos en el medio del canal, ni La Paz, ni Diamante pueden ir hasta ese canal, porque no hay un dragado de entrada que esté contemplado. Es decir, hay que hacer una estrategia de desarrollo, y esa estrategia de desarrollo tiene que estar pensada para el desarrollo armónico de los pueblos, para, como se habló, el arraigo, que tiene que ver con estrategias de desarrollo de las economías regionales, y que también contemple un elemento central que es el carácter multimodal. Nosotros no podemos pensar la vía troncal solo como un camino de agua que hubo en Paraná, el río de la Plata y el mar. Tiene que ser también el lugar donde ahí tiene que entroncarse la conexión ferroviaria, vía oceánica, las correcciones terrestres o de caminos biociálicos. Es decir, cómo es el sistema polimodal que hay que desarrollar. Todos estos temas son temas muy importantes y temas que van a tener relevancia en los próximos 20, 25 años, donde va a haber más comercio, va a haber marco de mayor tamaño, va a haber una dinámica de comercio intercambio, y en el caso de Argentina queremos que hacer, sabemos, un esfuerzo para mirar hacia el sur, para que esa vía fluvial se comunique con la vía oceánica y para que ese Atlántico Sur, esas Islas y esa Antártida que hacen de Argentina un país bicontinental, tengan el desarrollo que se merece y la perspectiva que queremos que tengan. Por esas razones y por los déficits que se señalaron, los déficits que hay, por supuesto, de subacturación, en el caso de exportaciones, de sobreparturación, en el caso de las importaciones, de contrabando directamente, de la relación que tenemos con las barcasas y sabemos que esto, que esta vía fluvial-troncal tan importante, tiene un elemento decisivo en el desarrollo de otras industrias de actividad. No solo porque salida de productos, sino porque obviamente potencia y desafía el desarrollo de la marina mercante. Estamos trabajando y lo que veamos sean básicamente chatas que están con bandera de Paraguay y que básicamente son chatas que se han comprado de descarte en el río Mississippi. La verdad es que la Argentina merece tener una capacidad de transporte fluvial y marítimo de mayor importancia o mayor relevancia de la que hoy tiene. Todos esos temas nos llevan a crear esta comisión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acompañar, de dar el debate, de pensar en un medio plazo. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo y que no sea claro. No voy a poner un ejemplo de China, de cómo hicieron con el Yangtze-Kian, de la ciudad tal que pasó de 10.000 habitantes a 15 millones. No voy a poner ninguna de esas cosas que parecen más alojadas. Voy a dar un ejemplo concreto. nosotros concesionamos este canal, esta vía fluvial en el 95. Bueno, en el 99, en 1999, la República de Panamá recibió de Estados Unidos el canal de Panamá. Muchos decían que los panameños no iban a poder manejar, que los barcos iban a tocar, que iban a arruinar administrativamente. La realidad es que en el 2015 no solo la administración de los panameños fue más exitosa que la administración tradicional que había hecho de Estados Unidos, sino que en el 2015 Panamá inauguró un segundo canal al lado del canal de Panamá. Es decir, la posibilidad de planear, de pensar estratégicamente y de tener objetivos para construir una nación en desarrollo, con inclusión social, con justicia social, con libertad y con estado de derecho son posibles. Por eso es que hemos hecho nuestra propuesta, por eso estamos muy contentos del apoyo de los distintos sectores y por eso confiamos en que el trabajo se va a realizar, se va a hacer bien, se va a poder hacer algún mecanismo de transición, ya que saben que venció la legislación, para que se haga una legislación que reúne todos los requisitos y que nos garantice tener la mejor propuesta y la más económica y la que más defiende la soberanía nacional y el interés y el interés de todos los efectivos. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador.